¡Dale, Fede, dale! ¡Pégale! ¡Vamos, tiralo, tiralo, tiralo! ¡Eso, eso! ¡No te pongas de costado! ¡De frente, de frente, tiralo! ¡De frente, Fede! ¡De arriba, de arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡No te quedes, no te quedes, papá! ¡Eso! ¡Dale! ¡No aguantamos, no aguantamos! ¡Pegamos! ¡Combiná! ¡Eso, eso, eso! ¡Pegá, Fede! ¡Te está descubriendo mucho la cara! ¡Eso, eso, eso! ¡Me pego, pego, pego! ¡Tiramos, Fede, tiramos! ¡Eso, fuerte, fuerte! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Obra! ¡Eso! ¡Dale! ¡Partilo al medio! ¡Dale! ¡Dale, Fede! ¡Lau! ¡Dale! ¡A abajo, abajo, abajo! ¡Dale! ¡Lau! ¡Dale! ¡Bien, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Partilo al medio! ¡Dale, Fede! ¡Tiramos, tiramos! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Bustámoslo al lado! ¡Bustámoslo al lado! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Bustámoslo al lado! ¡Bien, Fede! ¡Bustámoslo al lado! ¡Bustámoslo al lado! ¡Bustámoslo al lado!